El Banco Central de la República Dominicana, como parte de su responsabilidad institucional, lleva a cabo el programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera, con el fin de contribuir a elevar el nivel de conocimiento y comprensión de la ciudadanía sobre los temas económicos y financieros. Este programa inició en el año 2009 con los diplomados de periodismo económico dirigido a comunicadores sociales de medios e instituciones a los que se le ha ido sumando otras actividades como la competencia académica Economistas del Futuro para estudiantes de último año de bachillerato, el Seminario Internacional de Comunicación para comunicadores, relacionistas públicos y estudiantes de término de comunicación y economía de las principales universidades del país y charlas y talleres para gremios profesionales y organizaciones de la sociedad. Una actividad de gran importancia dentro de Aula Central fue la celebración, por primera vez en República Dominicana, de la Semana Económica y Financiera, la cual es convocada a nivel mundial por la Fundación Child and Youth Finance International. Durante cinco días y con la participación de 19 instituciones económicas y financieras nacionales, se ofrecieron en el Banco Central charlas y talleres sobre economía y finanzas, cine con audiovisuales sobre estos temas, una sala de juego sobre política monetaria y una feria interinstitucional en la que las instituciones participantes mostraron sus avances en educación económica y financiera. La excelencia en la organización de esta semana y la cantidad de público e instituciones participantes le mereció al Banco Central el premio Global Money Week Award para la región Las Américas. Un paso fundamental en el objetivo de educación económica y financiera que impulsa el Banco Central fue el anuncio hecho por el gobernador Héctor Valdés Albizu sobre la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, para la cual se creó una mesa de trabajo interinstitucional y se está aplicando una encuesta nacional de cultura económica y financiera, cuyos resultados servirán de insumo para la formulación de dicha estrategia. Otro paso vital en ese sentido es el acuerdo firmado por el Banco Central y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM para la formación básica en Economía y Finanzas de más de 500 maestros y maestras representativos de las 18 regionales educativas del país. Conjuntamente con estos talleres, el Banco Central trabaja junto al Ministerio de Educación en la inclusión de los temas económicos y financieros en el currículo educativo. Con Aula Central, el Banco Central de la República Dominicana busca contribuir a la creación de una cultura económica y financiera que permita que nuestra población pueda tomar mejores decisiones que repercutan positivamente en el desarrollo de nuestro país y en el bienestar de todos los dominicanos. Gracias. 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 Gracias.